Hoy vamos a hacer este budín de coco con dulce de leche y chocolate blanco Vamos a arrancar como siempre con un cremado Y el toque que le ponemos siempre Incorporamos bien Lo vamos a ir directamente a la budinera Y arriba azúcar Te resparto Volpecito Si pudieras doler esto Un poquito de coco rallado ¡Paron ahí chicos! Este budín es una bomba